Creí todos mis sueños, con perdidos realidades Sueños de los cuales, y no lo obliga a despertar Aún vivo dentro de esta fantasía Aún me siento mía, aunque se arde Aún en un sueño yo ni siquiera le consulta Me busco entre las solas, de nuestra intimidad Y vuelvo a sentir, tus besos en mí Y el juego de tu piel, encadenando mis caídas Y vuelvo a vivir, la noche de amor Y el día de la obsesión, me vuelve loco cada noche Y de los temas más importantes de la tropa F Y también con todo querido Agradeciendo a Radio Regio A todos los patrocinadores de invitación Los enviamos a la gente de Albaqueros A los amigos a los oídos especiales De lo más clásico de la Mosca Tejada Continuamos a esto de Tejada Llegando a la gente de Albaqueros El ruido, el amor de ser, el amor, unos caen, otros pierden, El ruido, el amor de ser, el amor de ser, el amor de ser, el amor, unos caen, otros pierden, El ruido, el amor de ser, el amor, unos caen, otros pierden, El ruido, el amor de ser, el amor, unos caen, otros pierden, El ruido, el amor de ser, el amor de ser, el amor, unos caen, otros pierden, El ruido, el amor de ser, el amor, unos caen, otros pierden, otros pierden, Tú, estúpido romántico, tú, un beso del amor, tu no conoces el sal de rechazos, lágrimas que no ahogan el dolor. Y un beso y te tiene muy formado, y una caricia y te ve me agrautivado, atrapado, engañado en tu cárcel de ilusiones. Tu espírita, tu risa, deja de vivir en ese sueño, tu espírita, que el amor del inusiones, si lo quieres, es verdad, tu sueño nunca se hace realidad. Tú, estúpido romántico, tú, un beso del amor, tú, estúpido romántico, tú, que crees sin el amor. Tú, que te crees sin el amor, tú, que te crees sin el amor, las querías, las amabas, te mentías, te engañaban, se burlaban de ti. ¡Gracias! ¡Gracias!